Hoy me voy a permitir platicarles sobre una de las decisiones más controversiales que en su momento causó furor en el mundo del espectáculo, pues el licenciado Gustavo Díaz Ordaz, siendo presidente mexicano en funciones, le prohibió la entrada a México a Frank Sinatra, uno de los exponentes de la música romántica más representativos de mediados del siglo pasado. Sinatra, desafiando al presidente, decide celebrar su cumpleaños en Acapulco. Incluso el famoso cantante Javier Solís lo ayudó para pasar de incógnito. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de esta hermosa época. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Fue uno de los presidentes mexicanos más polémicos de la segunda mitad del siglo pasado, pues su forma de gobernar tan determinante molestó y en un momento dado lastimó a cierta comodidad estudiantil esto en el año de 1968. También su vida personal llamó la atención del mundo del espectáculo, ya que de manera clara y comprobable sostuvo relaciones sentimentales con dos bellas actrices. La primera fue con Luz María Aguilar. Y la segunda fue con la polémica Irma Serrano, La Tigresa. También fue tío del comediante Roberto Gómez Bolaños, el cual, valiéndose de su influencia, lo ingresa de manera directa al cine. Como se sabe, Frank Sinatra en su momento se convirtió en el hombre más famoso del mundo, pues su música y personalidad lo llevaron a ese galardón. En el año de 1965, Sinatra participa en una película llamada Matrimonio en las Rocas, la cual era una sencilla comedia que trataba sobre una pareja con problemas que viaja a México con el propósito de reconciliarse. Sin embargo, una serie de malos entendidos los lleva a divorciarse. La trama de esta película, aunque les parezca increíble, lastimó. Según el dicho del licenciado Ordaz, la imagen de los mexicanos en el extranjero, pues en algunas escenas chuscas intervienen personajes nativos los cuales interactúan con la pareja. Acto seguido, a través de su secretaría de gobernación intentan cancelar la película. Sin embargo, no tienen éxito pues ya se estaba exhibiendo en algunas salas de cine. Encolerizado, gira instrucciones a su eficiente aparato gubernamental a efecto de que se le prohibiera rotundamente a Sinatra la entrada a México. Incluso se abrió un expediente de este personaje pues lo consideraron un peligro para la nación. En el año de 1966, con motivo de celebrar su cumpleaños, Frank Sinatra desafía los designios del señor presidente entrando de incógnito al país, con el objeto de realizar una discreta fiesta en el paradisiaco puerto de Acapulco. Se dice que fue ayudado por algunos amigos en México, entre ellos el famoso cantante Javier Solís, el cual sostenía una entrañable amistad con Sinatra. Este evento fue descubierto por un agente secreto de nombre José Hansnelli. El espía que documentó todos sus movimientos y dejó reporte de aquella visita secreta de la estrella hollywoodense. Derivado de lo anterior, se dice que el licenciado Gustavo Díaz Ordaz le tomó mucho coraje a Javier Solís. Incluso existe información de que fue hostigado por las autoridades presidenciales en algún momento. Aunado a ello, Javier fue un hombre que llegó a cautivar a Irma Serrano, situación que encolerizó aún más a don Gustavo Díaz Ordaz. Muchas gracias y hasta la próxima.